La tarde del 17 de octubre de 2019, Culiacán se paralizó por la irrupción de grupos armados que enfrentaron al ejército para impedir la captura de Ovidio Guzmán López. Documentos militares obtenidos por el colectivo Guacamaya en el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional relata cómo fueron aquellas horas al interior del ejército que concluyeron con la liberación de Ovidio. Aquí te presentamos la cronología de aquel día. Se establece las 14.20 horas de la tarde como inicio de la movilización. A las 14.25, Fuerzas Especiales rodean la casona de la calle José María Pico. A las 15.05 minutos, grupos armados atacan a militares establecidos en los alrededores de donde se lleva a cabo el operativo. Comienzan los bloqueos en calles aledañas. Grupos armados toman la caseta de cobro en la salida a Mazatlán. Se reportan enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. A las 15.17, Ovidio Guzmán se entrega. A las 15.56, sujetos armados roban dos vehículos militares y toman a seis soldados como reyes. A las 16.00, grupos armados atacan a tiros la unidad habitacional militar. A las 18.38, se lanza alerta de código rojo por fuga de reos en el penal de Aguaruto, Culiacán. En hora indeterminada de la tarde, se ordena la liberación de Ovidio. A las 19.40, se reportan ataques a la Guardia Nacional en el Boulevard Universitarios. Al caer la noche, vehículos incendiados bloquean la zona del operativo. Poco a poco, la calma regresa a la capital sinaloense. Poco a poco, la calma regresa a la izquierda 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 a la izquier Gracias.